Qué onda señores del canal de la Mucha Cruz, de nuevo a otro partido de la Alianzita, señores. ¿En quién vamos ahora? Nada mucho mayor, vamos con el Santa Tecla. Y yo te digo una cosa, quiero que no es una Santa Tanejada, porque Santa Tecla anda mal, Alianza anda bien. Aunque el partido pasado con Firco hubo dudas, pero esta vez esperamos que en nuestro campo podamos tener un buen resultado. Bonito mi equipo, ha salido avante con 6 puntos de 2 potreros, y venimos acá de nuevo aquí en la casa de Zucatlan, vamos a dar el avante ahorita 3 puntos más, así que señores, pendientes por el partido. Sí, así que, marcador. 3 a 0 gana Alianza. 3 a 0, yo digo que 2 a 0 gana. Ahí estamos, a ver qué gana. Pero, estamos ya pendientes de la espera del partido de Mucha, y ahí nos pusieron en un lugar que no es muy, este, no es para, 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 para la, para la cámara. Así es. Pero nos vamos a solearlo, que no es la condición. Así es, gracias. Así que señores, ponganme esa chulada de intro de Alianza. Dele. Mucha mayor, allá está, eh, don papá, el papá de Vinicio. Don papá. Don papá. No iba a decir, don Vinicio Mayor iba a decir, pero no sé si se llama así. Pero allá está. Sí, ese es don Gustavo. Un saludo ahí. Para Vinicio, ahí está su padre. Ven aquí, ya prendo el álbum. Un saludo ahí. Es el ambiente que se vive antes del enfrentamiento. Claro, claro. Pero, vamos a entonar las sagradas notas del signo nacional. Agarra ahí, bebé. Eso. Gracias. Adiós. 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 ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Vamos! Miento de silencio Miento de silencio Callate, me queda un viento de silencio Miento de silencio ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 a 0 para Santa Tecla ¡Vamos! 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 ¡Quédale aaaargo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está trato! Tranquilos muchachos, tranquilos ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya joven! ¡Buena! ¡Ah, está bueno! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Adiasas sos toda mi vida y cada día te quiero más! ¡Adiasas sos toda mi vida y cada día te quiero más! ¡Mambre, bicho! ¿Escuchá? No sé qué jugamos de juego ahorita, no sé cuánto va de tiempo. ¡Mira, espera, espérate! ¡Me están! ¡Muy, hijo de madre! ¡Muy, hijo de madre! ¡Pulmoquito! ¡Casito! Vamos ahí, vamos ahí. ¡Mera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pues sí! ¿Dónde está el equipo de juego? Porque no han tenido la pantalla, muchachos. ¡Uy, me apunta! ¡Uy, muchachos! ¡Uy, muchas notas! ¡Eso trae de vuelta! Porque es un poco roso. Es muy emocionante que no podemos hacer una pausa, la verdad que llevamos quizás como 20, 25 minutos, no han querido gastar más luz, pero vamos una a uno, el partido se está poniendo bastante dinámico tanto para la alianza como para el equipo rival. Pero vamos a usar dinámico, ahorita sí la lleva en el club. La está tocando en el club ahorita, pero vamos uno a uno, y espérate, muchachos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Eso! ¿Pues una adelantada? ¡Pues sí, muchachos! No puede ser que estemos... No podemos hacernos ninguna pausa para hablar porque ya está el gol para cualquier equipo. Pero... Siento yo que este partido va a ser para alianza porque está jugando de mejor manera. Ojalá, ojalá. Y así sea. Lo bueno es que le dieron la oportunidad al huevo. Porque Chicho está como lesionado, está tocado. ¡Ey! ¡Ven! ¡Name! ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué pasó? ¡Eso! No sé a qué le dieron, pero está bueno. Vengo del barrio de Los Alcos, barrio de droga y carnaval. Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar. ¡Dale dale dale a lo.. ¡Eso! Barrio del barrio de Los Macos Barrio de Oga y Carnaval Dale, dale Dale, dale Dale, dale, perro Puta Vamos Gol Vamos Que golazo Que golazo Maje, la cabrita otra vez, cabrón Gracias a los muertos Maje, la cabrita otra vez, cabrón Que golazo Que golazo, papá Que golazo Gracias a los muertos rojos que lo revivieron Eso Ahí está la cabrita celebrando su golazo Maje Maje, los madrugaron Los madrugaron A las teclas porque estaban como redactándose Pero fue golazo Golazo, golazo Yo te sigo a todas partes A donde vas Cada vez te quiero más Vamos 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 Está bien Está bien Está bien Vamos Están pasmados Gracias por ver el video ¡Ay, ay, ay, papito! ¡Ah, la puta! ¡Uy! ¡La pista, la pista! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya terminados los primeros 45 minutos. Alianza va ganando 2 a 1. ¡Golazo de la cabrita! ¡Golazo, man! ¡Golazo, golazo! Y la gente alentando. Primera, muchas veces en el tiempo ha sido de alianza. De alianza, perdón. Pero, el gol que cayó al principio de Tecla lo nos aprendió bastante porque fue una buena jugada de Tecla, man. Nunca pensábamos de que Tecla iba a abrir el marcador. Sí, más de la verdad que... Pero fue una jugada bastante buena. Bonita, sí. Pero ya no se tardó en responder y uno a uno, y después uno a uno, ¡Golazo de la cabrita! Así que, señores, vamos a ver la reacción del público. Yo me estoy miando, cabrón. Me estoy miando, cabrón. Me estoy miando, realmente. Bueno, vamos a preguntarle a la gente qué es lo que piensa para los segundos 45 minutos... Perdón. Los segundos 45 minutos del partido. Vamos a preguntarle aquí al Chele. Chele. Va, mira. ¿Cómo has visto alianza y cómo pensaste que va a salir para el segundo tiempo? Para esta anda bien, eh. Un gol más. Un gol más. ¿Te gustó el golazo de la cabrita? Sí. Pues bueno. Hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias a los muertos rojos que lo revivieron. Vamos a preguntarle aquí a este chamaco. Mira. ¿Cómo viste alianza? Vimos de que estuviste de los primeros desde que empezó el partido hasta que terminó. El abanderado estelar ahora. Alentando con todo al equipo álbum. Decime. ¿Qué te pareció estos primeros 45 minutos de alianza? Un poco blanco. ¿Lungo? Sí. Bueno, la verdad porque nos metieron en primero. Pero me gustó el segundo gol de la cabrita golazo. Golazo los dos. Golazo. Va. Así que señores, vamos a esperar. ¿Cuánto crees vos que queda al final? Cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Le das otro gol a los pericos. A ver. Ah va. Chévere. Vamos cuatro a dos dicen aquí. Vaya muchachada. ¿Tienen fe todavía que es un gol todavía tecla? ¿Le ven quizás lucidez? Sí. Tendrían que... Bueno, aquí dice la reacción. Vamos a ver. Entonces, todo... todo... el pronóstico de la gente de Alianza es válido. Hey, don Gustavo. ¿Podemos hacer otra pregunta? Ajá. 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 Su situación patrimonial está vieja. Aparte de eso... Bueno, ¿y qué dice aquí el apoderado? Bueno, lamentablemente siempre que... Si no vio el primer gol este pasado. Ajá. 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 Qué simpático. Siempre que juega el flaco... Ajá. ¿Yo pasando iba? Siempre que juega el flaco y el peje del pueblo no nos nota un gol. Con Jacobo no nos nota un gol. Si te... si ves estadísticamente... Sí. Cuando juegas a Jacobo no nos nota... A huevo. Hay que hablar lo que es. Yo no tengo nada... Con el peje del pueblo y el flaco siempre se va a ganar. Yo no tengo nada en contra de Catracho y tampoco del flaco. Pero... en la defensa central con Jacobo yo siento más seguridad. Sí. Es que el chapaco es un poco más... disciplinado. Así es. En cambio... un peje del pueblo no. A él le gusta hacer su show ahí... ahí en el área. Favorita... que somos... el equipo más grande del Salvador. Miran la afición que ha venido. Sí. Sí. Es de reprochar eso. Nosotros nos hemos hecho aficionados de semifinales y finales. Así es. Un llamado para toda la gente de Alianza. Que vengan a apoyarlo. Ahorita es cierto que... A mí que me dejen desinvergüenzados. Porque cuando jugó Alianza, FAS, este estadio estaba como que era una final. ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿Por qué? Porque es el odio contra FAS. No es que quieran al equipo. Si quisiéramos al equipo y queremos un buen entrenador y queremos un centro delantero extranjero. Como dicen, así ha hablado compañero, Palomada. Debemos de apoyar, pues. Pero si solo nos quedamos en la televisión con una Coca-Cola o preferimos irnos para el rancho allá al Pedrero de la Libertad. Cada quien con su voto, pero a la hora de las horas están criticando que el equipo no juega bien, que el equipo no juega nada. Así es. Y entonces... Yo si fuera la Libertad del Pedrero no lo viera. La Alianza yo no estuviera bien a ver. Es que lo que pasa es que ahorita está bien barata la cerveza. Es un problema, eh. Es la gasolina, espérate. Igual que la gasolina. ¡Qué buen día! Y si llevas un pescado seco te quitas 20 centavos menos. Señores, esta es la voz del aliancismo. O sea, desde que empezó Ultra Blanca. Las redes sociales no son nada. Las redes sociales es un fenómeno. ¿Y vos por qué fuiste a votar por las redes sociales? A ver, a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Decíme por eso. Joder, la carita con barba, fuiste, amor. ¡Ahhh! ¡La puta! ¡Ahhh! Solo porque le decían ¡Ay! La N de Nalgo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Señores de fútbol no pasamos a política. No, aquí... ¡Ja, ja, 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 ja. Y donde sea. Ahora es día de vacación. Va. Vaya, buenete. Mira cómo está el estadio. El domingo vamos de visita. Ya vas a ver que hay más gente de visita que... Ah, sí, sí. Que local. Que nos ponde la gente afuera. Vaya, diferente. Ese es el fenómeno que yo no lo entiendo. Bueno, señores. Ese es el sentir. El sentir de la afición. Pa que coma m****n si me gusta. Yeah, ja, 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 ja. Eso. ¡Mолетan Necesitamos que este cabrón nos invite, que sea un agua, a tu nombre. Bueno muchachas, empiezan los 145 minutos, pues esperamos un poco con la espamucha, por lo menos. Ojalá, ojalá. Me dejó mucho que empezar las declaraciones de gente que en realidad sabe cómo está el equipo. Después de esas declaraciones, pues vamos a hacer unos tiempos, vamos a ver qué se esfuerce. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ese equipo blanco que me tiene loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese equipo blanco! ¡Erra! ¡Ese equipo blanco! ¡Vamos! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos! ¡Vamos, cheque! ¡Vamos, cheque! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No se veía venir esto! ¡El empate a dos! ¡El empate a dos! ¡Eh! Jugada inventada que se hizo Teclom ahí le salió. Cagada de defensa. Cagada de defensa. Bueno, señores. Vamos dos a dos. Un partido que pensábamos ganar. Sin ningún problema. Queríamos el gol de tranquilidad, pero queríamos el gol de Teclom. Puta huevo, ahorita sí que... Puta alianza tiene que... Tiene que dar lo mejor ahorita, en estos últimos minutos. Porque importa ir dos a dos con este equipo, así. Es que... No es por tenerlo... Que tenga todo el control del partido y no pueda hacer un gol más. Vale, pero no es por tenerlo de menos, pero... Puta gana. Ir a estas alturas que te dejen el empate y no ir a buscar un tercero. Bueno, vamos a ver qué pasa. Espera, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La afición habla ahorita. ¡Vamos a ver qué pasa! Bueno, señores. Acaba de entrar el número nueve. Óscar Elías Serén. Se va con el número once. La cabrita Portillo. Esperamos de que... De verdad Óscar Serén se adueñe de esa banda. Y de verdad te digo que espero de que Óscar Serén venga y... De verdad... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué pelagrado! Estábamos hablando del cambio de Oscar Seren y nos sorprendió una jugada del juego Paso cerca Esperamos, como les decía, que sea un revulsivo Oscar Seren porque no tenemos salida de la pata Buscamos siempre a Arisala que él prende el balón pero no lo logra Así que esperemos que haga una jugada de... Sí, no es un reproche a la cabrita porque ha jugado bien, pero sí, ya necesitaba el cambio, cabrón ¡A huevos! ¡Vamos! 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 Me preocupé, Madre Me preocupé porque Alianza jugada para nada corren para nada tecla y un balón para nada no puede hacer leña ya Me preocupé el juego 2 a 2 es el partido Nunca me imaginé llegar a estos minutos y ver este empate con este equipo ¡Vamos! 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 Then Después Sometimes ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Este es un resultado más de... Malo Es cuando me he jugado todo el partido O sea que puedes decir que es un empate a sabor a derrota Efectivamente Viendo al rival Y el jugo que hizo ahora alianza O sea, tuvo todo el control del partido Y no tuvo que ser más goles Decepción Señores, hasta aquí llegan los 90 minutos El partido entre alianza Vs. Santa Tecla Lastimosamente En el Pucatlan Quedamos 2-2 con este equipo Que es el último de la tabla Está en el sótano Y no sé, alianza jugó muy acomodado el segundo tiempo Tenía que haber hecho un gol más para estar ya Para bajar este... El ánimo de los jugadores de Tecla Pero no se pudo Van a saludar a los jugadores Y bueno señores, aquí viene el equipo a saludar Si les gustó el video no olviden suscribirse Denle like Comentenlo Y... Activen la campanita Mucho así que... Así es Si quieren ver videos así de alianza Pues suscríbase Así es señores Muchas gracias por acompañarnos Denle like Y suscríbase Si aún no se han suscrito Compártelo con sus amigos El video Felices vacaciones Felices vacaciones de Semana Santa Y si toman no manejen señores Adiós Bye Bye